veamos cuáles son las cinco noticias más importantes de este año 2022 la primera el anuncio de la eliminación de las eps la nueva ministra de salud carolina corcho anunció el fin de las eps esto argumentando que la intermediación en el sistema colombiano de salud no ha sido eficiente y muestra de ello es que se han liquidado más de 16 eps y de las 30 eps que siguen vigentes 10 están en medida de vigilancia especial es decir que el acceso a salud de 8 millones de usuarios no estaría siendo garantizado con eficacia a esto se suma que las eps tienen una deuda de más de 17 millones de pesos con clínicas y hospitales la segunda noticia es la ratificación del acuerdo de escazú después de tres años de espera el presidente gustavo petro decidió ratificar el acuerdo de escazú este tratado busca primero mejorar la disponibilidad de la información para los ciudadanos sobre contratos proyectos y demás procesos de minería segundo busca darle instrumentos a la justicia colombiana para enfrentar los casos de asesinatos y amenazas contra defensores ambientales y tercero permite que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones en cuestiones ambientales como licencias otra noticia importante de este año es que en un hecho histórico que se registró en el ice text con la llegada del nuevo gobierno del nuevo presidente del ice text mauricio toro la entidad logró llevar los nuevos créditos a una tasa de interés de el 0% la doctora raquel bernard salazar phd en economía se posesionó como rectora de la universidad de los andes nunca una mujer había ocupado la rectoría en los 72 años de la universidad raquel asegura que las universidades tienen el deber de batallar la intolerancia el odio y el autoritarismo y finalmente otra noticia fundamental el proyecto que prohíbe el fracking pasó la primera prueba en el senado la comisión quinta del senado aprobó en primer debate la prohibición del fracking pese a que es un avance de la decisión no brinda todavía las herramientas necesarias para su prohibición así lo dijo la ministra de ambiente susana muhammad